Agua, guagua, guagua, guaitaco Guagua, 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 guaitaco En un futuro, cuando el hombre sane sus heridas Las manos estarán bien unidas Jóvenes con poder y conciencia Una nueva raza en la que piensa La que sabiamente decide Proteger su fuente de vida Hijos de la tierra en un canto, ancestros regresando a la vida Por eso digo, por eso canto, por eso digo, por eso canto Esencia de tu ser a la trascender 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 Gritos del pasado que bendicen nuestro sol Agua corazón que palpita desde el fondo la razón La esperanza y los colores que no muera esta canción Que la tierra la princesa que llena de ilusión Nuevas almas que te cantan, esta es nuestra misión Dos hermanos en conciencia y toda una nación Construyendo un mundo nuevo, compartiendo esta acción Porque nuestra madre tierra así lo decidió Madre tierra ricos de Colombia. Su biodiversidad, su abundancia hídrica, sus yacimientos minerales, su talento humano y su cultura podrían hacer de este territorio un centro importante para Colombia. Sin embargo, la realidad es otra. El abandono, la violencia y la corrupción lo mantienen condenado a la miseria. De esta realidad se desprenden innumerables historias de vida de personas que han tenido que desplazarse forzadamente a la capital del departamento, abandonando sus terruños propios y padeciendo la discriminación y las circunstancias terribles que el desplazamiento implica. Este fenómeno también es, en cierta medida, lo que ha obligado a muchos afrocolombianos a trasladarse a las urbes del eje cafetero, huyendo de la violencia que los amenaza. Con la constitución política de 1991 y el despertar del movimiento social étnico afrocolombiano, se logra el renacimiento afrocolombiano. Por primera vez en la historia jurídica de la República de Colombia, se logra incluir a las poblaciones afrocolombianas en la Carta Magna y sus leyes reglamentarias, reconociéndolas y protegiéndolas como grupo étnico, sujeto especial de derecho y con derechos étnicos, en especial el derecho de diferenciación positiva, considerado por la Corte Constitucional como un derecho fundamental. La Corte Constitucional Pese a estos grandes logros, muchas comunidades afrocolombianas continúan siendo marginadas, excluidas y vulneradas. Una de esas historias es la de Doña Antonia, una mujer víctima de esta realidad, que lamentablemente se repite en muchos grupos étnicos de nuestro país y que ha puesto en gran riesgo no solo la vida de muchas personas, sino el patrimonio cultural de la humanidad. Después de comerciales, compartiremos un día con esta admirable mujer. El renacimiento afrocolombiano estuvo precedido por importantes acontecimientos en la segunda mitad del siglo XX, la presencia masiva y el excelente desempeño de la juventud afro en los deportes, siendo la representación internacional de nuestro país. También el surgimiento de un notorio movimiento de valoración y práctica de las manifestaciones culturales afrocolombianas. Nos encontramos en la casa de Doña Antonia, en donde compartiremos con ella su cotidianidad. Ella ha querido compartirnos uno de los platos más representativos de su pueblo y además nos contará su historia. Mi cultura, esa yo no la olvido. Yo no la olvido porque son cosas ancestrales. Inclusive que aquí nosotros tenemos una junta mortoria. En el comité que tengo yo aquí, yo tengo 300 afiliados. Esa junta mortoria. Cuando muere un afiliado, nosotros damos cuatro mil pesos y son ocho comités. Y el día de la última novena, nosotros nos reunimos y cada comité entrega su aporte que recogió en su comité. De ese aporte nosotros le damos a los dolientes del muerto, le damos tres millones 500 mil pesos. Y así nos vamos yendo. Y la otra cosa es que muchos dicen, como los evangélicos no hacen novena ni nada de esas cosas, que ellos no van a hacer novena. Entonces yo les digo, la traición, la cultura, nosotros no la podemos acabar. Porque cuando estábamos en su campo, se hacían las novenas, se cantaba, se rezaba, tomaban su aguardiente, echaban sus chistes, reían, lloraban. Entonces esas cosas no las podemos acabar. Lo mismo cuando moría un angelito, todas esas cosas. Entonces eso no lo podemos acabar. Nos gusta el baile, nos gusta la chirimía, nos gusta la diversión. Todo lo que la cultura, yo por lo menos extraño mucho, porque a mí, yo soy de piscis. Y a mí, me gusta mucho el pescado, me gusta atarrayar, me gusta hacer tantas cosas. Y yo las extraño mucho, porque acá donde estamos, no podemos hacer nada. Yo aquí traje mi atarraya, me tocó regalarla, porque aquí es donde voy a atarrayar. Yo trabajaba en el municipio de Lloró, en una comunidad que llama Calle Larga, que llamaba porque esas comunidades desaparecieron. Y entonces tenía a mis hijos aquí estudiando, yo no tenía ayuda de los papás de ellos. La ayuda mía era el trabajito que yo hacía. Yo trabajaba en la salud, como promotora de salud. Y ahí le pagaban a uno un sueldo muy, muy irrisorio. Y entonces ahí me tocó buscar para comprar este solarcito. Lo compré. Quebrado, sí, malo, pero de todas maneras lo adquirí. Y les hice dos piecitas a mis hijos aquí, que ellos estaban estudiando aquí. Les hice una para la cocina, otra para el cuarto y otra para otra salita. Y así me fui yendo, me fui yendo. Cada dos años, cada tres años, pedía la cesantía. Y iba, iba haciéndole. Pero cuando a mí me tocó retirarme, no tenía plata porque yo cada rato estaba sacando para irle metiendo a mi rancho. Para tener mis hijos aquí. Entonces, desde donde soy yo, que se llama La Jamaca, que alguien me preguntaba ayer que por qué le decían Jamaca, vivía mi hermano, vivía mis hermanos. Entonces, se llegó el momento que él era el inspector de policía de La Jamaca. Y un grupo lo asesinó a él. Entonces, por ese motivo, la gente nos tocó venirnos de allá. Por esa muerte, mi hermano, desaparecieron cinco comunidades de allá. Desapareció, Tápera Lloró, Bagadó, Villanueva, Tápera Lloró, Calle Larga, Canalete. Y en La Jamaca se desplazó la familia mía, que vivía en La Jamaca, se desplazaron. Los otros no se desplazaron, no están allá. Y de San Jorge también se desplazaron muchas personas que viven en Lloró y aquí en Quibdó. Y de esa forma fue que a mí me tocó venirme por la muerte de mi hermano. Después de eso, como yo estaba trabajando, después que lo enterramos y pasaron la novena y todo eso, yo me fui. Pero no es cierto que cuando yo llegué allá me dijeron que me habían estado buscando. Entonces, el día que yo llegué, vi los señores que llegaron ahí. Pero yo, como ya me había dicho en la playa una comadre que a mí me habían estado buscando, entonces me tocó devolverme al otro día en la madrugada. Porque nosotros teníamos unas motobombas. Mi papá tenía una mina muy rica. Y nos tocó subir a sacar esa motobomba y ese día pasamos su gran susto porque nos estuvieron buscando. Nos vinimos todos aterrados de allá y no volvimos para allá. Después de eso, llegaron los que se quedaron allá y metieron una retroexcavadora. Nos dimos cuenta que cada semanalmente sacaban ocho libras de oro. ¿Del terreno de ustedes? Del terreno de nosotros. ¿Y esas personas quiénes eran? Familiares. ¿Eran familiares? Familiares de nosotros. ¿Pero de los mismos familiares? De los mismos familiares. De los mismos familiares. La señora Antonia fue desplazada de su región natal, a Macas. Un pequeño pueblo que recuerda con nostalgia, en donde creció y vivió hasta sufrir la desgracia del desplazamiento forzado. Fue testigo del éxodo de todos los habitantes de su pueblo, del cual ahora no queda sino un montón de piedras y tierra estéril, pues fue explotado y destruido por la mafia ilegal de la minería a gran y mediana escala, que se daba en la región sin una regulación justa y que aún hoy es uno de los flagelos del departamento del Chocó. Ya no hay red, ya no hay red que te pueda parar, ya no hay frontera que no puedas cruzar. Ya no hay red, ya no hay red que te pueda parar, ya no hay frontera que no puedas cruzar. El aire que respiras no se pueda parar, al pez pequeño déjalo pasar, déjalo pasar, déjalo pasar. Ya no hay red que te pueda parar, ya no hay red que no puedas cruzar. Nos encontramos en la casa de doña Antonia, quien nos ha contado su historia de vida y sus costumbres como afro. Ella quiere preparar un almuerzo propio de sus tradiciones gastronómicas y visitaremos con ella el mercado de la ciudad en búsqueda de los ingredientes. Este plato es un plato típico y eso viene ancestralmente, porque resulta que en nuestra cultura en tiempos de Semana Santa y Nochebuena, la gente no come carne. Allá en el campo la gente no come carne esos días, o no comía, no sé, ahora que nosotros estamos por acá no sé, pero ancestralmente allá, por ejemplo, el miércoles santo, ese día se hacían los dulces, ese día se hacían los aborrajados, que el pescado se alineaba, se fritaba y se hacía una tortilla, se envolvía en esa tortilla y se echaba a fritar, ahí salía el aborrajado. El día viernes, jueves, para el almuerzo, se hacía, se fritaba su verdura y se hacía un sudado, ese pescado con papita, se hacía ese pescado sudadito con su poco de verdura, que uno allá sembraba su cebolla, su cilantro, toda su hierba. Y hacía su arroz, si quería lo hacía con coco, si quería lo hacía su arroz común y corriente, su ensalada, su plátano maduro, asado. Y de sobremesa estaba el dulce de papaya, que a propósito ahí está, tengo dulce de papaya. La gastronomía afrocolombiana es rica y variada. Está cargada de sabores intensos. A muchos de sus platos se les atribuyen cualidades especiales, desde afrodisíacos hasta curativos. Es en gran medida el resultado de un sincretismo producido a lo largo de la historia, en donde las comunidades afrocolombianas aún conservan algunos de sus conocimientos traídos desde África, fusionándolos con costumbres indígenas de los pobladores originarios, algunos conocimientos culinarios de los españoles y la adaptación al entorno y a los frutos y alimentos que éste les ofrecía. El permiso es que uno coge una rapi, porque es el medio como más directo, porque uno lo coge en la puerta de la casa, lo lleva donde uno va a ir, compra lo que necesita, vuelve y sale y ahí mismo la coge y viene y lo deja otra vez en la puerta de su casa. La tierra truena, con el cielo tiembla. La tierra truena, con el cielo tiembla. La tierra truena, con el cielo tiembla. Nos dirigimos hacia el mercado de la ciudad. Doña Antonia va en un mototaxi, el servicio de transporte público más común y más utilizado en Quibdó. ¿Cómo tiene el pescado? Preciosa, tengo a 15 la en salta y tengo a 20 la en salta. Dame esta de 20. Para hacer el pescado sudado con coco. ¿Qué hay de la gente? La gente también, mía. ¿Y tú tú también? También tan bueno. Ay, oí, 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 oí. ¡Ay, ay, ay! Por el río agua viene, agua viene del río, agüindo. Lo que más afecta a las mujeres es la falta de oportunidad. En el caso de las mujeres víctimas, que las mujeres víctimas vinieron a un juez de las comunidades y llegaron aquí a Quibdó a vivir de arriendo de un familiar o en arrimada de cualquier familiar o amigo. Es un problema grande porque usted sabe que uno, cuando ya tiene su familia, uno quisiera estar en lo de uno. Y si bien es cierto que la gente del 96 para acá no han recibido ningún beneficio, yo creo que el gobierno debe peñizcarse sobre esa situación y darle a la víctima una vivienda digna y un proyecto productivo digno que la gente, teniendo como generar su sustento para su familia y teniendo donde echar sueño, la gente está más tranquila. Pero es un caos que la gente esté viviendo arrimada en casa de familia o pagando arriendo y que no tenga un espacio privado. Porque donde uno vive uno tiene que tener su privacidad. Y además cuando hay niños, peor Dios mío, porque los niños deben de tener también cada niño, usted debe tener su espacio, las niñas y los niños deben de tener cada quien su espacio. Quibdó es un centro económico y comercial importante de la región. Su puerto sobre el río Atrato permite el acceso de mercancías y productos de otras regiones, abasteciéndolo de productos frescos y variados durante todo el año. Ahora regresamos a la casa de la señora Antonia para compartir con ella el plato típico especial que preparó para nosotros. Mi nombre es Adelinda. Mi nombre es Adelinda. Mi nombre es Adelinda, mi teleplazona, mi amor es Adelinda. Mi domingo es que es La señora María Antonia, mi tía. No. Casualmente me tocaba quedarme hasta las 13 en la universidad entonces vine y en estos momentos estoy colaborando con mi tía preparando un delicioso bocachito con copas y allá cuando yo fui allá a ese río yo no sabía coger pescado y me iba y me ponía a mirar como las mujeres allá y los hombres cogían su pescado y después llegué a conseguir mi flecha, mi lente, mi atarraya, mi barra y me fui un día y cogí mi poco pescado y de ahí para acá yo me iba a buscar pescado y les ganaba a las mujeres de edad y ya al final me cogieron miedo porque yo cogía pescado y ellas no cogían pescado y yo me iba a parte jonda, a parte corrientosa y mezclaba allá justamente chiquitanga tenemos tantas cosas que no tenemos nada escaparate lleno de mierda acumulada bolsillo repleto de puras pendejadas secretos de estado debajo de la almohada cubierto de plata gloria de plata no nos sumen deseo de gastar a la lata corazones locos con ciencias desarmadas brilla, 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 brilla vendieron el alma imagínate imagínate alta corte fuerte Marte magma, Marte magma, Marte magma, Marte magma, Marte magma, en frente de tu plancha, en frente de tu plancha ¿Qué te pasa? ¿Qué no sientes? ¿Qué te lleva? La corriente que te muerde con los dientes que te arrastre hasta la muerte ¿Qué te pasa?